Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jan Sandoval y te doy la bienvenida a esta secuencia de magia. Te cuento que los tránsitos planetarios favorecen o no a la realización de algunos rituales. Y ahora que el sol se encuentra en tránsito por un signo venusino, el sol se encuentra en el signo de Libra, quiero enseñarte unos rituales de amor y vamos a realizarlos a través del poder de los cuarzos. Los cuarzos captan energía planetaria, los planetas se manifiestan en sus distintas analogías alrededor de todo lo que es gama de colores, piedras, arcángeles, ángeles, partes del cuerpo, órganos, cosas que están en la calle, todo tiene una relación planetaria. Y los cuarzos de color rosado están conectados con el planeta Venus. Hoy vamos a trabajar con el planeta Venus y no vas a aprender particularmente rituales para atraer el amor de otra persona. Vamos a hablar también del amor que tienes que tener por ti misma, porque el día que tú te ames y sepas realmente lo valiosa que eres, te alejarás de forma automática de cualquier persona que te esté haciendo daño. Porque por un poco de cariño, por un poco de atención, por un mensaje en el WhatsApp que recibas de alguien no es que tú tengas que tener un mejor o un día más bonito, tú tienes que tener días bonitos simplemente porque tú te sientes bien. Entonces estos rituales tienen que ver sí con el hecho de atraer a alguien, pero también con el hecho de amar y de amarte. Sobre todo eso último me parece que es lo más importante. Bien, voy a presentarte los elementos. Como te digo, hoy vamos a trabajar con cuarzos, con meditaciones, con chakras, con centros energéticos ligados al amor. El primer ritual que te quiero presentar es a través de dijes. Los dijes hechos de cuarzo, particularmente como te menciono, el cuarzo rosado. Aquí tengo uno que justamente le podemos poner pues una cadenita y que es una cadenita lo suficientemente grande para que me llegue a la altura del plexo, que es el chakra del corazón. Aquí te tiene que llegar el cuarzo y simplemente es llevarlo, puedes activarlo también. Todos los dijes, los cuarzos con poder astrológico o mágico, se activan en días planetarios. Por ejemplo, el día de Venus es el viernes y la hora de Venus es un viernes a la primera hora de la mañana. Tú puedes poner, por ejemplo, googlear hora de la salida del sol del viernes tal. El viernes que tú estás escogiendo te va a salir 6 con 15 de la mañana, 5 con 58 de la mañana. Bueno, te levantas a esa hora y te pones tu dije para que tenga activación de Venus, para que este poder de Venus pueda estar contigo. Y te va a ayudar este cuarzo a atraer el amor, a ser más atractiva. De repente le puedes echar un poquito de esencia de Benjui para que favorezca los temas sentimentales. Y otra forma de atraer el amor también es colocando dos cuarzos de color rosado, como los que tengo aquí, en tu mesita de noche. Por ejemplo, si tú tienes una pareja y esa relación se ha ido adormeciendo, no hay cariño, no hay atenciones, llega la noche, llegó la mañana y no pasó nada, como que ya se están muriendo las pasiones, puedes colocar en un platito así de chiquito dos cuarcitos, pero si tu pareja por ahí que puede hacer preguntas, bueno, los escondes, los escondes en otro lado, pero que estén juntitos, que se toquen. Y puedes, por ejemplo, poner granos de café alrededor de los dos cuarzos, porque el número 2 tiene que ver con la pareja, con la dualidad, con el masculino y el femenino primordial. Y sin importar el género de tu pareja, masculino, femenino primordial, es la dualidad presente en color de Venus, en una piedra de Venus. Entonces el amor va a despertar esa relación muerta, vuelve a surgir. Esto a nivel de amuletos. Y tengo otro ritual que es muy positivo realizar, y es para que puedas también activar la energía del amor de una forma diferente, que es colocas un cuarzo, tú te vas a echar en tu cama. Este ritual requiere un poco más de concentración, porque lo que vas a hacer es recostarte en tu cama. Y lo aconsejo, particularmente si tú has tenido un mal de amor. ¿Quién no ha tenido una decepción sentimental? De repente te ha dejado alguien y no te ha dado explicaciones, simplemente se fue de tu vida, has quedado completamente herida, mal por esa separación, porque esa persona se portó mal, porque se fue con alguien, nunca te dijo nada, o descubriste que había otra persona en su vida, y no lo puedes superar, tu alma sigue herida por esa mala experiencia sentimental. Este ritual es para sanar. Te echas en tu cama y a la altura del plexo solar, nuevamente estamos trabajando con el chakra del corazón por aquí, simplemente te recuestas y vas a quedarte echada 10 minutos, con la piedra en esta zona, imaginando que se activa tu chakra y que vas sanando los pétalos de este chakra de aquí, que lo vas sanando por completo con un color rosado, amoroso, con un color de amor, y que ese dolor va desapareciendo, que esa parte de ti que estás sufriendo por esa mala experiencia muere por completo. Si tú sabes algo de Tarot, apóyate con la Emperatriz. Si no sabes de Tarot, puedes googlear Emperatriz Tarot Rider, se escribe Reader, te imprimes esta carta, la colocas en tu plexo solar, sobre ella el cuarzo rosado, y te imaginas también que la Emperatriz y el poder del arquetipo del amor a través del Tarot, sana esa zona de ti, ese lado de tu alma que está completamente herido, eso es para sanar y para que vuelva el amor a tu vida, para que puedas atraer, para que puedas también tener un magnetismo venusino sobre ti. Y finalmente una meditación muy pequeña es la siguiente, con tu mano izquierda tomas el cuarzo, cierras así, porque va hacia el corazón, la mano izquierda, y lo único que tienes que hacer es visualizarte en una energía de color rosado, que te envuelve por completo, que envuelve todos tus órganos, te visualizas que todo el mundo te mira, que todo el mundo quiere conocerte, que no le pongas cara a esto, no pongas la cara de fulanito de tal, porque ya deja de ser un ritual, vamos a decir, de amor, y se convierte pues en algo ligado al capricho. Simplemente visualiza que la gente te quiere, que llega alguien, no le pongas rostro, pero está al frente de ti, y chápatelo, bésatelo, pero tú tienes que sentir que el amor viene porque Dios te lo está dando, no porque sea una persona puntual, porque ahí rompes la magia. Y lo que vas a hacer simplemente es visualizar que esa luz crece, que te envuelves completamente en un círculo de luz, y que esta luz de alguna forma te protege, que te aleja mal los amores, y que solo acerca gente buena a tu vida. Bueno, y así cierras esta meditación, luego puedes colocar el cuarzo, lo puedes llevar en tu cartera, contigo siempre, y cada vez que deseas vuelves a meditar. Bueno, si deseas saber más acerca de cuarzos, magia a través de los cuarzos, o leerte el tarot, saber sobre tu destino amoroso en este mes de Libra, ingresa allá en sandoval.com, consultas en línea, somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot, que espera por ti. Y si deseas que yo te lea el tarot, o vea tu carta astral, puedes comunicarte al 972709222 para mayores informes. Que tengas un excelente miércoles. Nos vemos la próxima semana.